Kafka escritores presenta un cuento de Robert Silverberg pasajeros ahora sólo quedan fragmentos de mí trozos de memoria que se han roto y se alejan flotando como glaciares recién nacidos siempre es así cuando un pasajero nos deja nunca podemos estar seguros de lo que han hecho nuestros cuerpos prestados sólo tenemos las huellas que persisten las marcas como la arena que se adhiere a la botella arrojada al mar como los latidos de una pierna amputada me levanto vuelvo en mí mis cabellos están revueltos los peino mi cara denota falta de sueño hay un sabor amargo en mi boca acaso mi pasajero ha comido estiércol con mi boca hacen esas cosas hacen cualquier cosa es de mañana una mañana gris e incierta la contemplo fijamente por un rato y luego estremeciéndome oscurezco la ventana y me enfrento en cambio con la superficie gris e incierta del panel interior mi cuarto está desordenado hubo una mujer aquí hay ceniza en los ceniceros buscando las colillas de encuentro varias con manchas de lápiz labial si una mujer estuvo aquí toco las sábanas todavía están tibias de una tibieza compartida las dos almohadas están aplastadas pero se ha ido y el pasajero se ha ido y yo estoy solo cuánto ha durado esta vez cojo el teléfono y llamo a central qué día es hoy la voz suave femenina del ordenador responde viernes 4 de diciembre de 1987 qué hora las 9 y 51 hora del este el pronóstico del tiempo para hoy se prevén temperaturas entre 6 y 8 grados temperatura actual 7 grados viento del norte 30 kilómetros por hora pocas posibilidades de precipitaciones que me recomienda para el malestar provocado por una borrachera comida o medicamentos lo que prefiera el ordenador cabila un rato luego decide utilizar las dos cosas y activa mi cocina por el grifo sale zumo de tomate helado unos huevos comienzan a freírse de la ranura de las medicinas brota un líquido purpurino el ordenador central siempre piensa en todo me pregunto si los pasajeros se apoderan de él alguna vez con seguridad debe ser más excitante tomar prestados los millones de mentes de central que vivir un tiempo en el alma defectuosa y llena de cortocircuitos de un corrompido ser humano 4 de diciembre dijo central viernes de modo que el pasajero me retuvo tres noches bebo el líquido y exploro mis recuerdos con prudencia como uno podría explorar una herida infectada recuerdo el martes por la mañana el trabajo iba mal ninguna de las gráficas salía bien el jefe de sección estaba de mal humor ha sido tomado por pasajeros tres veces en cinco semanas y el resultado es que su sección está desordenada y su paga extraordinaria de navidad peligra aunque no se acostumbra a castigar a una persona por los errores debidos a pasajeros de acuerdo al sistema el jefe de sección parece creer que será tratado injustamente tenemos una mañana difícil revisa las gráficas busca en el programa revisa los datos fundamentales 10 veces y finalmente salen los pronósticos detallados de las variaciones de precios de los efectos públicos para el periodo febrero abril 1988 esta tarde debíamos reunirnos y discutir las gráficas y las conclusiones no recuerdo el martes por la tarde debe haber sido entonces cuando el pasajero se apoderó de mí quizá mientras estaba trabajando quizá en la sala de juntas con paneles de caoba durante la reunión caras son rosadas y preocupadas a mi alrededor toso me tambaleo tropiezo a levantarme de mi asiento nadie me detiene es demasiado peligroso interferir con alguien que lleva a un pasajero hay muchas posibilidades de que un segundo pasajero esté al acecho en las cercanías sin un cuerpo buscando a quien ocupar de modo que soy evitado me marcho del edificio y después de eso que sentado en mi habitación en un frío viernes como mis huevos revueltos y trato de reconstruir las tres noches perdidas por supuesto es imposible la mente consciente funciona durante el periodo de cautividad pero cuando el pasajero se retira casi todos los recuerdos se retiran también queda solo un ligero residuo una película opaca de recuerdos vagos y fantasmales el ocupado nunca vuelve a ser exactamente la misma persona después aunque no puede recordar los detalles de su experiencia es útilmente modificado por ella trato de recordar una chica si lápiz labial en las colillas entonces sexo aquí en mi habitación joven vieja rubia morena todo es confuso cómo se habrá comportado mi cuerpo habré sido un buen amante trato de serlo cuando soy yo mismo me mantengo en forma a los 38 años puedo jugar tres sets de tenis en una mañana de verano sin sufrir un colapso puedo hacer que una mujer resplandezca del modo que debe hacerlo no lo digo por darme importancia me sitúo en mi categoría todos tenemos nuestras habilidades esa es la mía pero me dicen que los pasajeros experimentan un perverso placer en desmentir nuestras habilidades acaso mi ocupador se habrá deleitado proporcionándome una mujer y forzándome a fracasar repetidamente con ella esa idea no me gusta ahora la niebla está desapareciendo de mi mente el medicamento prescrito por central surte efecto rápidamente como me afeito me coloco debajo del vibrador hasta que mi piel queda limpia hago mis ejercicios el pasajero habrá hecho ejercicio con mi cuerpo el miércoles y el jueves probablemente no debo compensar eso estoy cerca de la madurez y el tono muscular que se pierde no se recupera con facilidad toco las puntas de mis pies 20 veces sin doblar las rodillas flexiono las piernas en el aire me tumbo boca abajo y me levanto sobre los codos mi cuerpo responde pese a haber sido maltratado es el primer momento agradable desde que desperté siento el hormigueo en mi interior sé que todavía soy vigoroso ahora quiero respirar aire fresco rápidamente me visto y salgo no necesito presentarme en mi trabajo hoy saben que desde el martes por la tarde he tenido un pasajero no necesitan saber que el pasajero partió el viernes antes del amanecer me tomaré un día libre andaré por las calles de la ciudad estirando las piernas compensando a mi cuerpo de los abusos que sufrió entro en el ascensor bajo 50 pisos salgo a la melancolía de diciembre las torres de nueva york se alzan a mi alrededor en la calle corren los automóviles los conductores nerviosos aferran el volante uno nunca sabe cuándo será tomado el conductor de un coche próximo y siempre hay un momento en que la coordinación falla cuando el pasajero toma el control por esa razón se pierden muchas vidas en nuestras calles y carreteras pero nunca la vida de un pasajero echó a andar sin un propósito definido cruzo la calle 14 dirigiéndome hacia el norte oyendo el suave y violento zumbido de los motores eléctricos veo a un chico danzando en la calle y sé que está poseído en la esquina de la calle 22 y la quinta avenida un hombre grueso de aspecto próspero se me acerca su corbata está torcida el periódico de wall street sobresale de un bolsillo de su abrigo se ríe enseña la lengua poseído poseído lo evito andando a buen ritmo llego al paso subterráneo debajo de la calle 34 el que lleva el tráfico hacia queens y me detengo un momento a observar a dos adolescentes que luchan en el borde del paso para peatones una es negra sus ojos giran aterrorizados la otra la empuja hacia la valla poseída pero el pasajero no se propone asesinar a nadie sólo divertirse la chica negra queda en libertad y cae al suelo como un montón de ropa temblando luego se levanta y se aleja corriendo la otra chica mete un largo mechón de brillantes cabellos en su boca los mastica parece despertar está aturdida desvío la mirada uno no mira cuando un hermano en el sufrimiento está despertando hay una ética de los poseídos tenemos tantas nuevas costumbres tribales en estos oscuros días me apresuro a dónde voy con tanta prisa ya he andado casi dos kilómetros parece que me dirijo hacia alguna meta como si mi pasajero siguiera empujando mi cerebro impulsándome pero sé que no es así por el momento al menos estoy libre puedo estar seguro de eso el viejo cogito ergo zoom no tiene aplicación seguimos pensando aún cuando estamos poseídos y vivimos en una silenciosa desesperación incapaces de detenernos en nuestra marcha por horrible por autodestructura que sea estoy seguro de que puedo distinguir los momentos en que llevo un pasajero de los momentos en que estoy libre pero quizá no sea así quizá llevo un pasajero particularmente diabólico que no me ha abandonado que sólo ha retrocedido hasta mi cerebelo dejándome con la ilusión de la libertad mientras subrepticiamente me impulsa hacia una finalidad que desconozco alguna vez hemos tenido más que eso la ilusión de la libertad pero esto es inquietante la idea de que puedo estar poseído sin darme cuenta de ello sudo profusamente y no es por el esfuerzo de la caminata detente detente aquí porque tienes que andar estás en la calle 42 aquí está la biblioteca nada te obliga a seguir detente un momento me digo descansa en los escalones de la biblioteca me siento en las piedras frías y me digo que he tomado la decisión yo solo es así es el eterno problema el determinismo y el libre albedrío traducido a los más sucios términos el determinismo ya no es una abstracción filosófica son los finos tentáculos de un ser extraño deslizándose entre las suturas craneales los pasajeros llegaron hace tres años he sido poseído cinco veces desde entonces ahora nuestro mundo es bastante diferente pero nos hemos adaptado hasta a eso nos hemos adaptado tenemos nuestros hábitos la vida sigue nuestro gobierno gobierna nuestros legisladores se reúnen nuestras bolsas realizan transacciones comerciales como siempre y tenemos nuestros sistemas para compensar los estragos imprevisibles es la única manera que más podemos hacer darnos por vencidos tenemos un enemigo con quien no podemos luchar lo mejor que podemos hacer es resistir con paciencia de modo que somos pacientes los escalones de piedra están fríos poca gente se sienta aquí en diciembre me digo que he dado este largo paseo por mi voluntad que me detuve por mi decisión que ningún pasajero está en mi mente ahora quizá quizá no puedo permitirme la idea de que no estoy libre podría ser me pregunto que el pasajero haya dejado una orden que permanece en mí ve hasta ese lugar detente en ese lugar eso también es posible miro a mi alrededor a los otros que están sentados en la escalinata un viejo con la mirada perdida sentado sobre un periódico un chico de unos 13 años con las ventanillas de la nariz muy abiertas una mujer gorda estarán todos poseídos hoy los pasajeros parecen agolparse a mi alrededor cuanto más observo a los poseídos más me convenzo de que por el momento estoy libre la última vez tuve tres meses de libertad entre dos posesiones dicen que hay gente que casi nunca está libre sus cuerpos son muy solicitados y sólo tienen infrecuentes estallidos de libertad un día aquí una semana allá una hora nunca hemos podido determinar cuántos pasajeros infestan nuestro mundo millones quizá o quizá cinco quién podría decirlo un puñado de copos de nieve comienza a bajar en círculos desde el cielo gris central había dicho que los riesgos de precipitaciones eran ligeros están poseyendo a central esta mañana veo a la chica está sentada en diagonal con respecto a mí cinco escalones más arriba y a 200 metros de distancia su falda negra recogida en las rodillas deja ver unas bonitas piernas es joven sus cabellos son de un dorado profundo sus ojos parecen claros a esta distancia no puedo descubrir su color exacto viste con sencillez tiene menos de 30 años lleva un abrigo verde oscuro y su lápiz labial es de un matiz púrpura sus labios son llenos su nariz fina y fuerte sus cejas están cuidadosamente depiladas la conozco he pasado con ella las tres últimas noches en mi cuarto es ella poseída vino a mí y poseído me acosté con ella estoy seguro de eso el velo de la memoria se levanta veo su cuerpo esbelto desnudo en mi cama cómo puede ser que recuerde esto es demasiado fuerte para ser una ilusión evidentemente esto es algo que se me permite recordar por razones que no puedo comprender y recuerdo más recuerdo sus suaves gemidos de placer sé que mi cuerpo no me traicionó durante esas tres noches que no frustré sus deseos y hay más un recuerdo de música ondulante un aroma de juventud en sus cabellos el crujido de las hojas en invierno por alguna razón me transporta a un tiempo inocente un tiempo en que soy joven y las chicas son misteriosas un tiempo de fiestas y bailes tibieza y secretos ahora me siento atraído hacia ella hay reglas de etiqueta también para estas cosas es de mal gusto acercarte a alguien que has conocido mientras estabas poseído un encuentro así no confiere privilegios un desconocido sigue siendo un desconocido haya hecho lo que haya hecho contigo durante el tiempo en que estuvieron juntos sin embargo me siento atraído por ella porque esta violación del tabú porque esta violación de la etiqueta nunca he hecho esto antes he sido escrupuloso pero me pongo de pie y ando por el escalón en que he estado sentado hasta que estoy debajo de ella y levanto la vista y automáticamente ella junta los tobillos y dobla las rodillas como si comprendiera que su posición no es recatada sé por ese gesto que ahora no está poseída mis ojos encuentran los suyos sus ojos son de un verde brumoso es bellísima y torturo mi memoria buscando detalles de nuestra pasión subo un escalón tras otro hasta que estoy de pie frente a ella hola saludo me lanza una mirada neutral no parece reconocerme sus ojos están nublados como lo están con frecuencia los ojos de uno justo después de la partida del pasajero aprieta los labios y trata de evaluarme de forma distante hola responde fríamente creo que no te conozco no no me conoces pero tengo la sensación de que en este momento no deseas estar sola y sé que yo no quiero estar solo trato de persuadirla con los ojos de que mis intenciones son decentes y sigo hay nieve en el aire podríamos buscar un sitio más abrigado me gustaría hablar contigo acerca de que vayamos a otro lado y te lo diré me llamo charles rott y yo helen martin se pone de pie todavía no ha dejado de lado su fría neutralidad sospecha se siente incómoda pero por lo menos está dispuesta a venir conmigo es una buena señal es demasiado temprano para tomar una copa pregunto no estoy segura ni siquiera sé qué hora es antes de mediodía bebamos algo de todos modos aprueba ella y los dos sonreímos vamos a un bar lujoso del otro lado de la calle sentados frente a frente en la oscuridad bebemos nuestros cocteles un daiquiri para mí un martini para ella está un poco más cómoda me pregunto qué es lo que quiero de ella el placer de su compañía sí su compañía en la cama pero ya he gozado de ese placer tres noches seguidas aunque ella no lo sabe quiero algo más algo más que sus ojos están rojos ha dormido poco durante las últimas noches fue muy desagradable para ti pregunto qué el pasajero la reacción cruza su cara como un latigazo cómo sabes que tuve un pasajero lo sé se supone que uno no habla de esas cosas soy muy tolerante le aseguro mi pasajero me dejó en algún momento de la noche estuve poseído desde el martes por la tarde creo que el mío se marchó hace unas dos horas sus mejillas se colorean está haciendo una cosa muy audaz hablando así estuve poseída desde el lunes de noche fue mi quinta vez también para mí jugueteamos con nuestras bebidas nuestra relación está creciendo casi sin necesidad de palabras nuestras recientes experiencias con pasajeros nos confieren algo en común aunque helen no sabe cuán íntimamente compartimos esas experiencias hablamos ella diseña escaparates tiene un pisito a pocas manzanas de aquí vive sola me pregunta qué hago analista de inversiones le contesto sonríe su dentadura es perfecta bebemos un segundo coctel ahora estoy seguro de que esta es la chica que estuvo en mi cuarto cuando estaba poseído una semilla de esperanza crece en mí fue una afortunada casualidad que pudiéramos reunirnos nuevamente tan poco tiempo después de separarnos en sueños y es una afortunada casualidad también que parte de aquel sueño haya quedado en mi mente hemos compartido algo quién sabe qué y debe de haber sido algo bueno para haber dejado una marca tan vívida en mí y ahora quiero acercarme a ella estando consciente siendo dueño de mí mismo y renovar la relación haciendo que esta vez sea real no es correcto estoy aprovechándome de un privilegio que no me corresponde excepto por la breve presencia de nuestros pasajeros en nosotros pero la necesito la quiero ella también parece necesitarme sin comprender quién soy pero el temor la frena yo tengo miedo de atemorizarla y no trato de aprovechar inmediatamente mi ventaja quizá me permitiría ir con ella a su apartamento quizá no pero no se lo pido terminamos nuestras copas quedamos en encontrarnos nuevamente en la escalinata de la biblioteca al día siguiente mi mano rosa la suya un instante luego se va esa noche lleno tres ceniceros una y otra vez reflexiono acerca de la conveniencia de lo que estoy haciendo porque no dejarla en paz no tengo derecho a seguirla en el lugar en que se ha transformado nuestro mundo lo más sabio es mantenerse distante y sin embargo siento esa apuñalada del recuerdo a medias cuando pienso en ella las luces borrosas de las oportunidades perdidas detrás de una escalera de risas juveniles en un pasillo del segundo piso de besos robados de té y pastas recuerdo a la chica que lucía una orquídea en los cabellos y a la que llevaba un vestido listado y a la que tenía rostro de niña y ojos de mujer hace tanto tiempo todo perdido todo terminado y me digo que no perderé a esta que no permitiré que me la quiten llega la mañana es un sábado tranquilo vuelvo a la biblioteca casi sin esperanzas de encontrarla pero está allí en los escalones y verla es como la suspensión temporal de una sentencia parece estar preocupada en guardia es evidente que ha pensado mucho y ha dormido poco paseamos juntos por la quinta avenida está muy cerca de mí pero no me coge el brazo su paso es ágil corto nervioso deseo sugerir que vayamos a su apartamento en vez de al bar en estos tiempos tenemos que movernos rápidamente mientras estamos libres pero sé que sería un error pensar en eso en términos de táctica el apresuramiento podría ser fatal y me proporcionaría una victoria vulgar que contendría una humillante derrota en cualquier caso su estado de ánimo no es muy prometedor la miro pensando en música para cuerdas y nieve recién caída y ella mira el cielo gris siento que me están vigilando todo el tiempo dice como buitres que giraran encima de mi cabeza aguardando aguardando listos para abalanzarse pero hay una forma de vencerlos podemos apoderarnos de trocitos de vida cuando no están mirando siempre están mirando no le aseguro no puede haber tantos a veces miran hacia otro lado y mientras lo hacen la gente puede unirse y compartir algo de ternura para qué eres demasiado pesimista helen a veces nos ignoran durante meses tenemos una posibilidad tenemos una posibilidad pero no puedo atravesar la coraza de su miedo está paralizada por la proximidad de los pasajeros y no está dispuesta a comenzar nada por temor de que nuestros torturadores se lo arrebaten llegamos al edificio donde ella vive y yo confío en que ceda y me invite durante un momento vacila pero es sólo un momento toma mi mano entre las suyas y sonríe y la sonrisa se desvanece y se ha ido dejándome solo con unas palabras ve a buscarme a la biblioteca mañana a mediodía recorro sólo el largo y helado camino hasta mi casa parte de su pesimismo se filtra en mí esa noche parece fútil que intentemos salvar algo más que eso soy un malvado al buscarla es una vergüenza ofrecer un amor dudoso si no soy libre en este mundo me digo deberíamos mantenernos alejados de los demás para no hacer daño a nadie cuando somos tomados y poseídos no voy a encontrarme con ella por la mañana insisto en que es mejor así no tiene sentido perder el tiempo con ella la imagino en la biblioteca preguntándose por qué tardo poniéndose tensa impaciente y luego irritada se enfadará conmigo por haber faltado a la cita pero su ira desaparecerá y me olvidará pronto llega el lunes vuelvo al trabajo naturalmente nadie habla de mi ausencia es como si nunca hubiera faltado hoy el mercado está activo el trabajo es interesante y pasa la mitad de la mañana antes de que piense en helen pero cuando comienzo a pensar en ella no puedo pensar en ninguna otra cosa mi cobardía al dejarla plantada la inmadurez de mis negros pensamientos del sábado por la noche por qué aceptar el destino tan pasivamente por qué rendirse ahora quiero luchar obtener un lugar seguro a pesar de lo desigual de la situación siento una convicción profunda de que es posible después de todo los pasajeros pueden dejarnos en paz para siempre y esa sonrisa vacilante de helen en la puerta de su casa el sábado ese resplandor momentáneo debería haberme dicho que tras el muro de temor ella tiene las mismas esperanzas ella aguardaba a que yo indicara el camino y yo me quedé en casa a la hora del almuerzo voy a la biblioteca convencido de que es inútil pero ella está allí se pasea por los escalones el viento corta su figura delgada voy hacia ella guarda silencio un momento finalmente saluda hola discúlpame por lo de ayer te esperé mucho rato me encojo de hombros llegué a la conclusión que era inútil venir pero después volví a cambiar de idea trata de parecer enfadada pero sé que está contenta de verme nuevamente porque vino si no no puede ocultar su placer interior yo tampoco señalo hacia el bar un daiquiri pregunto para hacer las paces de acuerdo hoy el bar está lleno pero encontramos un rincón tranquilo en sus ojos hay un brillo que no he visto antes siento que una barrera se está derrumbando en su interior ya no tienes tanto miedo de mí helen indico nunca he tenido miedo tengo miedo de lo que puede suceder si corremos el riesgo no no estoy intentando no tener miedo pero a veces parece que no se puede hacer nada desde que ellos llegaron podemos intentar seguir viviendo nuestras vidas quizá tenemos que intentarlo hagamos un pacto helen basta de tristeza basta de preocuparnos por las cosas horribles que podrían suceder de acuerdo una pausa luego una mano fresca sobre la mía muy bien terminamos nuestras bebidas yo presento mi crédito central para pagar y salimos quiero que me diga olvídate de tu trabajo y ven a casa conmigo ahora es inevitable que me lo pida y cuanto antes mejor andamos una manzana no me invita siento que hay una lucha en su interior y aguardo dejando que esa lucha se resuelva sin interferencias mías andamos otra manzana su brazo se apoya en el mío pero sólo habla de su trabajo del tiempo es una charla remota distante en la próxima esquina se vuelve alejándose de su apartamento y vuelve hacia el bar trato de ser paciente con ella me digo que no necesito apresurar las cosas su cuerpo no es un secreto para mí hemos comenzado nuestra relación al revés con la parte física primero ahora nos tomará tiempo retroceder hacia la parte más difícil esa que algunas personas llaman amor pero por supuesto ella no sabe que nos hemos conocido de ese modo el viento sopla arrojando copos de nieve en nuestras caras y de algún modo las frías punzadas despiertan mi honestidad sé lo que debo decir debo renunciar a mi injusta ventaja hablo helen la semana pasada cuando estuve poseído llevé a una chica a mi cuarto porque me dices eso ahora tengo que hacerlo helen la chica eras tú se detiene se vuelve hacia mí la gente pasa velozmente a nuestro lado su cara está muy pálida y hay unas manchas rojo oscuro en sus mejillas eso no es gracioso charles no pretendo ser gracioso estuviste conmigo desde el martes por la noche hasta la mañana del viernes y cómo puedes saber eso lo sé lo sé el recuerdo es claro de algún modo ha perdurado helen veo todo tu cuerpo basta charles funcionamos muy bien juntos continuó debemos de haber complacido a nuestros pasajeros porque lo hicimos muy bien cuando volví a verte fue como despertar de un sueño y descubrir que el sueño era real y la chica estaba allí no vamos a tu apartamento y empezaremos de nuevo ella dice está siendo asqueroso deliberadamente no sé por qué no había ninguna razón para que lo arruinaras todo quizá estuve contigo y quizá no pero es imposible que lo sepas y si lo sabes deberías callarte y tienes una marca de nacimiento del tamaño de una moneda a unos 10 centímetros por debajo de tu pecho izquierdo ella solloza y se arroja sobre mí allí en la calle sus largas uñas plateadas arañan mi cara me golpea con los puños la cojo sus rodillas me golpean nadie presta atención los que pasan presumen que estamos poseídos y vuelven la cabeza ella está furiosa pero mis brazos la rodean como bandas metálicas de modo que sólo puede patear y resoplar y su cuerpo está muy cerca del mío está rígida angustiada en voz baja y ansiosa insisto los venceremos helen terminaremos lo que ellos empezaron no te resistas no hay razones para ello ya sé que te recuerdo sólo por casualidad pero déjame ir contigo y te demostraré que somos el uno para el otro deja déjame por favor por favor porque vamos a ser enemigos no quiero hacerte daño helen te amo recuerdas que cuando éramos adolescentes jugábamos a que estábamos enamorados yo lo hacía tú también debes de haberlo hecho hace 16 17 años los secretos las conspiraciones era un juego y lo sabíamos pero el juego terminó no podemos seguir huyendo tenemos tan poco tiempo cuando estamos libres tenemos que creer que abrirnos está mal no sólo porque existe la estúpida costumbre de que dos personas que han sido reunidas por los pasajeros deben evitarse luego no quiere decir que debamos separarnos helen 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 algo que hay en mi voz llega hasta ella deja de luchar su cuerpo rígido se afloja levanta los ojos su cara mojada por las lágrimas comienza a deshelarse su mirada está nublada ten fe en mí le pido ten fe en mi helen ella duda luego sonríe en ese momento siento el escalofrío en la parte de atrás del cráneo la sensación de una aguja de acero que atraviesa mis huesos y penetra muy hondo me pongo rígido mis brazos la sueltan por un instante pierdo el control y cuando la niebla se desvanece todo es diferente charles llama ella charles sus nudillos están contra sus dientes me vuelvo ignorándola y entro al bar un hombre joven está sentado en una de esas mesas del frente sus cabellos negros están cuidadosamente peinados sus mejillas son suaves sus ojos buscan los míos me siento pide unas bebidas no hablamos mi mano cae sobre su muñeca y se queda allí el camarero que trae las bebidas frunce el ceño pero no dice nada bebemos nuestros cocteles y apoyamos las copas vacías vamos dice el joven salgo tras de él pasajeros robert silverberg 1968 si te gustó este contenido suscríbete y comparte si te gustó este contenido suscríbete y comparte